En el marco del segundo encuentro amazónico de conservación voluntaria y comunal, Chachapoya se viste de verde para ser anfitrión de la feria de experiencias de conservación y productos ecológicos más grande de toda la Amazonía. Shows artísticos, culturales para grandes y pequeños, premios, juegos, pintura, exposición fotográfica y de cierre. Un ecotono donde estarán en concierto bandas locales y Zonda ya desde Tarapoto. Te esperamos, 19 y 20 de noviembre. Más información e inscripciones al email.